¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy vamos a tratar de explicar lo que es el arte povera, o también conocido como arte pobre. Y vamos a ver algunos ejemplos de estas obras. Esta expresión, arte povera, empieza a utilizarse originalmente en Italia. Por eso su nombre es en italiano. La primera vez que la escuchamos fue en el año 1967, cuando algunos artistas presentan una serie de obras que tratan de salir del esquema tradicional, de los materiales que son utilizados para realizar habitualmente el trabajo artístico. Los materiales que van a utilizar para la composición de las obras eran materiales de desecho, aquellos que resultaban muy baratos. No hablamos de materiales no industriales, como por ejemplo sacos, cuerdas, troncos de árbol, trozos de madera, hierro... Estos materiales que ya no tenían ningún uso servían para transformarse en una obra de arte, adquiriendo un nuevo carácter y siendo reutilizados con una nueva función. Entre los artistas más destacados del arte povera se encuentra el alemán Josef Poiss, del cual estamos viendo una obra ahora mismo. El material preferido para él era la grasa y en sus trabajos conceptuales invitaba al público a participar y mostrar su disgusto con el sistema. No sólo con el sistema político, sino también con el sistema del arte, que estaba excesivamente encorsetado en lo que se refiere, por ejemplo, a las ventas, al coleccionismo, a los museos, a la crítica... Bueno, actualmente Josep Poiss es uno de los artistas más considerados por la crítica y, como decimos, es recordado más por las acciones que realizó en contra del sistema que por las obras físicas que de él se conservan. Aunque el mercado del arte siempre hace de cualquier pequeño objeto relacionado con el artista una obra que adquiere un valor como algo icónico. Otros artistas destacados, por ejemplo, serán Mario Merz, del cual es muy conocido el iglú que hemos visto a principio del vídeo, realizado en diferentes materiales y del cual podemos observar esa foto. Los representantes del arte povera buscaban alejarse de la comercialización y exigían la participación del público y la implicación con su obra. Se trata, pues, de provocar una reacción por parte de la persona que lo observa, llevar a cabo una reflexión sobre aquello que se está representando, el material que se ha utilizado y la relación que todo ello tiene con la sociedad contemporánea. La utopía es una palabra repetida en muchas de sus obras, al mismo tiempo que en muchas de sus creaciones, que se alejan de lo que es una obra tradicional. La improvisación, además, juega un papel muy importante. La presencia del público y del artista resulta esencial para la creación de la obra, en muchos casos sin importar la cantidad o procedencia de los materiales que se van a utilizar. La conexión artística con el entorno, la naturaleza y todo aquello que le rodea también forman parte de este estilo. Frente a la industrialización de los objetos utilizados por el arte tradicional, los povera reivindican que podemos encontrar en un espacio abierto todo aquello que nosotros necesitamos para crear una obra de arte. Bueno, es un concepto nuevo, diferente y nada, así nos sirve un poquito para explicarlo. Como siempre, gente, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis dejar un comentario. Si está en mi mano resolverlo, pues yo lo haré. Como siempre, también os animo a darle al like, que no cuesta nada, y a suscribiros al canal, porque tenemos una actividad constante en el mismo. Muy bien, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.